Un día decidí ponerle corazón a todo lo que hago y no solo gané el amor de un alto ejecutivo, sino de muchos. Todo cambió. Pase usted, le ayudo. Entregue el corazón con las nuevas servilletas o a ver con su grabado de corazones en la más guapa de las servilletas. El verdadero amor, my darlings, no cuesta tanto.